¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, hermanos? Bienvenidos nuevamente a otro combate más contra el Pierdeloques, José, eh, Joséquita, no, no, Gustavo Musi. ¿Qué dijiste? Espera, no, 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 decía lo que dijiste al principio. ¿José, qué? Gustavo Musi, teje, teje, ¿por qué? A vos te voy a tejer, te voy a tejer una camiseta que diga Pierdeloques, eso es lo que voy a hacer. Me voy a tejer mi polla mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Podemos empezar? No te voy a contestar esta pregunta, Pierro. Ok, frontame invitación porque como te dije de anteriormente ya habíamos empezado a grabar, pero no sé por qué no me dejaba poner unos ataques y ya van a ver que he cambiado algunos ataques y le he quitado un objeto a un gran Pokémon que iba a ser clave para ese combate. Si me ganas, por eso. Si me ganas, va a ser por eso, nada más. Venga, voy a ver tu equipo Quiero ver tu equipo Altaria Altaria Su equipo está más formidable que el mío Yo creo que es más counter el de él Que el del mío Los ataques que él tiene Ya me dijo que los tiene muy, muy random Así que no, por ejemplo Ese Lisandro que Que es el puto Greninja No va a tener nada de tipo agua Va a tener algo de tipo rayo, juego Eso lo veremos Así que nada, José, nos cortamos Creo que ya podemos empezar hermano, te voy a cortar Y cuando termine la batalla Después de que te haya ganado O me haya ganado tú, pues Te llamo o me llamas Un beso de América Vale chicos, ahora sí voy a hacer mi saludo Como en el anterior vídeo Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Bueno, lo que tenemos que hacer es luchar con este tier De lo que señor José Tito GT Bueno, veo que su equipo No está O sea, prefería más el otro que tenía Obviamente se le murió los Pokémon Como ustedes saben Si siguen su serie No hacemos sin hablar Bueno, perdió bastantes Pokémon O sea, iba a tener un Blaziken Me contó que se le murió Infernail también O sea, se le murieron muchísimos Pokémon Por lo tanto Eso complica O sea, cambió muchísimo su equipo Aunque Lapras Ojo, Lapras Porque yo tengo dos tipos de Dragón Eso puede complicar bastante También el Raulax Así que nada chicos Voy a comenzar Con Raulax Ok, voy a comenzar con Raulax Él seguramente va a comer Es que Raulax No, no, no Con Cancer No, puta madre Bueno, comencé con Raulax Ojo, es tipo Volador Dragón Atentos O sea Ya la cagué de entrada Chicos Podría Poner Anfaros Y con Anfaros Utilizar Un ataque de trueno Tiene Thunder Punch Tiene Thunder Punch Tiene 100 de velocidad ¿Y cuánto tiene Anfaros? 58 de puta velocidad Tiene 58 de puta velocidad ¿En serio? Ah, 5 Ah, para, para 53 a 100 Ahí puso Anfaros A ver que nos puedo hacer Mega Tiene Mega Tiene Mega Tiene puta Mega No jodas A ver Es Hada Dragón Es puta Hada Dragón Por lo tanto Hada le gana Veneno Y Acero Podría poner al EGP Este EGP es tipo Acero A ver Ojo con lo que puede tener Altaria ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado Con lo que tiene Bueno, a ver Es que Lissandro por ejemplo Tiene Gux Knot Que es un ataque tipo Veneno Que saca un chingazo de vida Es más Vamos a poner a Lissandro ¿Ok? Creo que sería lo mejor Vale, esta Lissandro Me utiliza Hyper Voice A ver Tiene muchísima velocidad ¿Ok? Eso es lo bueno Cux ¿Para cuándo tiene este? 100 One shot Ojo Es que Es que falta que falla muchísimo Ese es el puto problema ¿Ok? Vale Vale Eso, eso, eso Perfecto Hyper Voice No vale puta mierda Ya me mató uno ¿Ok? Me mató uno Me mató al puto Lissandro ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado ¿Ok? Bien Vamos con Eh Me cago bastante ¿Ok? Vamos con Ampharos Ahí está Voy a utilizar la Mega Y voy a usar Power Gen No es efectivo Nada ¿Ok? Hay que decirlo todo No es efectivo Nada Pero quizá lo mate O sea Espero no tenga algo de curar ¿Ok? O sea Hay que tener cuidado Con lo que tiene ¿Ok? Vale Ojo Ahí cambió Puso a Meganyum Ahora le utiliza Bueno Le saco una puta mierda Seguro Bueno Algo le sacó Algo le sacó Bien Ahora lo que voy a proceder A hacer es colocar Lo menor que tiene Red Wable Por lo tanto Vamos a colocar lo menor ¿Ok? O sea Taque hielo no puede tener Obviamente Taque hielo tampoco Es una puta planta Puso a Snorlax Puso a Snorlax Bien Intimidado Perfecto Snorlax es uno de los copión Más duro que tiene A ver ¿Quién es más de los? Que el Snorlax es muy lento De por sí Voy a paralizarlo ¿Ok? Voy a tratar de paralizarlo Con Dragon Breath Vale Vamos a ver Que utiliza Espero que no tenga Taque hielo Por favor Que no tenga Taque hielo Please Que no tenga La vez pasada Tenía bomba germen Que seguramente lo tenga Si lo saco ya Es algo claro ¿Ok? Dragon Breath Bueno, sale una puta mierda Pero no lo paralizo Esa problema Chao Se va a dormir 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 Y después se duerme ¿Ok? Así que ojo con eso Que se va a dormir Este Pokémon Vale O utiliza Es que todavía Le quedan seis Pokémon Se está cambiando mucho Que tiene un Puto chingo De día Va a ir ¿Qué es eso? Ojo Tambor Usó, tambor Usó, tambor Ojo Con eso Tiene por cuatro De ataque Tiene por cuatro De ataque A ver Si tiene ataque Tipo normal Podría colocar a Raulax Que fantasma Es que A ver Voy a poner a Raulax ¿Vale? Utiliza Restos Utiliza puto restos ¿En serio? A ver Es tipo Normal Obviamente Tengo algo Un ataque lucha Se lo puse a mi sangre Y se murió Había puesto un ataque lucha Fuerza bruta No sé quién tenía fuerza bruta No No A ver Power gem Ah, este tenía ataque lucha Este tenía ataque lucha Vale Tenía ataque lucha Por favor no se despierte Así Bien, este tiene super power Super power Perfecto Ay, no lo mate Lo único que se bajó la estadística Es solo malo Si he dormido Ahora es que seguro lo va a cambiar Lo va a cambiar Pero voy a utilizar el mismo ataque Va a colocar algo que no es efectivo Por ejemplo A la Altaria Pero a Altaria le queda solo siete de vida Por lo tanto Si lo coloca Se muere Vamos a ver qué hace ¿Ok? Efectivo Cualquier bongo que tenga Le golpea O sea Así que hay que tener cuidado con eso Vamos a ver qué nos coloca Gengar Gengar también efectivo Le pega Es tipo fantasma ¿Qué digo? A ver Gengar Ojo con Gengar Que es un poco muy interesante ¿Ok? Tiene esa almuera de gt Y es tipo Vamos a ver A ver Tiene desde desarme Item tiene No sé si tiene item ¿Qué utilizo? Neal Vale Erobitis al Durain Que se muera Perfecto Vamos a ver qué utiliza No sé quién es más rápido ¿Ok? No sé Los dos están entre 16 y 133 84 Él es más rápido Que no tenga ataque trueno por favor Que no le veo ataque trueno a esa mierda O sea No quiero que tenga ataque trueno Vamos a ver ¿Ok? No me espero nada raro De ese Gengar No me espero nada puto raro De ese Gengar Tiene rayo Vale, vale, vale Le quito muchísimo más Y el mío tiene respos Perfecto Vale 65 Los tienen 65 Este es físico Así que este anterior Le voy a matar con Fuse Life Por favor, ataca El Ejército ataca Bien Oh, sí Toma el Gengar Toma por culo Perfecto Bien La hice bien ahí Hay que decirlo todo Lo hice bien Lo hice bien Bien, bien Me maté al Gengar Que se Mira, Gengar podía ser jodido ¿Ok? Bien Colocan Faros En teoría puedo cambiar ya Pero ojo que puede Un ataque trueno tiene seguro Así que Tiene más rápido 88 velocidad Mío 84 Puta Es el mercado ¿Ok? Tiene de 40 a 88 No sé cuál puede tener ¿Ok? Es preferible cambiar Obviamente Es que si coloco Algo tierra No tengo O sea, ya De entrar yo Algo tierra No tengo Puede ser un Anfaros Versus un Anfaros Que sería algo interesante La verdad No sé si tiene Mega O sea, espero que no Le puede utilizar Power Gen O Confuse Ray Y después No sé Vamos a colocar Anfaros Mega Los dos son hembras Los dos son 37 Lola, a ver Voy a colocar Anfaros El problema es que el mío Tiene menos vida ¿Ok? Ese es el único puto problema Vale, cambie Anfaros Mega Que no tenga algo raro Por favor Shockwave Bien, nos quito una puta mierda Obviamente Vamos con Power Gen Le podría utilizar Zap Super Power Pero no sé O sea, no quiero exagerar En el ataque Bien Ojo Mira, estoy nervioso No sé por qué estoy nervioso O sea Veo que voy a ganar O sea No quiero desagrandar Y nada por el estilo Pero sé que algo Voy a ganar Bien, Power Gen Que no quita un chingo de vida Perfecto Ojo Si pone a Megañun Por algo es Al menos Tiene 107 velocidad 50 Señor Tiene 50 velocidad Eso pasa a ser puta lanza Es que Super Power No mata Que no tenga lo raro Por favor Sintesis A ver Super Power Cuando quita No quito una puta mierda Encima me bajé La estadística Se le peor Eh Thunder Punch 75 de potencia Puede ser interesante A ver Vale Obviamente Exterior Reflect Eso por eso Lo quité bastante poco Otra Es que Bueno No puedo ver Su defensa Y nada por el estilo Pero es que Tiene Reflect Ese es el único problema Cuando se le acabe El Reflect Hay uno Eso Ese ataque Es una puta mierda O sea Que mi nene Ya es una puta Es una puta A ver Podía confundirlo Es que eso Le va a seguir durando Le va a seguir durando O sea Le creo que duran las tres turnos No sé bien Cómo es la cosa Le ha confundido ¿Qué? Vale Está confundido Perfecto Así que se ataca Es que no sé Si cambiarlo Porque me podría ser interesante Para la Pero aquí tiene Super Power Eh Lo menor Uh Está dormido Lo menor Ese es el problema ¿Qué ataque Uso ahora Poison Poder Síntesis Un ataque Seguramente Ataca O sea Tiene un ataque Y a planta Para atacar Segura Así que Colocar a lo menor Lo menor Está dormido Que no tenga ataque Hielo Que lo veo muy improbable Eh O Trueno Que no tenga Colmillo Trueno Es que está random O sea Puede tener cualquier ataque No sé Bien Intimidación Perfecto Le he tito Vida No sé por qué Ah Está confundido Claro Bien Voy a utilizar Argea tuave Que utilizo Por cierto No No dice Vale Utilizar Tuave Y creo Que le rompo De paso El reflector Ahí lo cambió Lapras Es tipo Hielo Así que Está dormido Es cierto Es que tiene Atacuillero Seguro Muy seguro Vamos a ver Es tipo Hielo Por lo tanto Si coloco A LGP Y no utilizo Metal Cloud La área Afectividad Reinders Perfecto Perfecto Locura Bien Voy con Meta Cloud Que aparte Va aumentando Cada vez su ataque Por favor Meta Cloud Tienes que hacerme Algo bueno Quiere más rápido 84 84 Wow Quiere más rápido Entonces Vale Coloca me engaño Efectivo 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 Hay que decirlo todo Pero no saco nada No saco nada Vamos con Anfaros Ok Vamos con el puto Anfaros Bueno Está interesante el combate Que hay que decirlo todo O sea Me está dando mucho hype Voy a optar con Power Gen Sigue usando síntesis No sé cuánto síntesis Puedo usar Voy a cambiar lo menor Ok Es que Anfaros Me va a salir Seguramente para Lapras Para el Snorlax Hay que tener ojo Con los ataques Que usa Vale Ahí está Vamos a esperar El que usa Es que Él también Seguramente está Muy Pero muy nervioso A ver Nos coloca Salam Bueno yo coloco Salamis Le uso intimidación La hago intimidación De efecto No puede mirar Si estoy dormido O sea pinche morboso A ver Le voy a utilizar Headu Por favor despertate Lo menor despertate Please Es que se despierta A ver A ver Anfaros Por favor despertate Bien Woku Perfecto Lo quema Algo le quita Le quito algo Por lo menos Ojo Tiene ataque de trueno Ya lo saben Ok 88 velocidad Y lo menor Tiene mucha velocidad Mucha velocidad Es más Le podría utilizar Zengeadud O Dragon Brea Iría más por Zengeadud A ver que pedo Voy a utilizar Zengeadud Ok Ataca primero No quito una puta mierda O el gem A ver Le voy a utilizar Bite No Fiat Porque Aguabe a mi Lo que Es que es que Aguabe lo puede quemar Aparte que El que más quita Creo que Lo menor Lo va más por ataque especial Si no me equivoco Así que nada Bueno Vamos a esperar Lo que hace Seguramente lo va a cambiar O sea No creo que Es que no sé Los ataques Me ponen A ver ¿Sabe Que tiene Shock Wabe O el gem Shock Wabe O no sé Cuántas Pongas Tiene Ahí lo cambio Alapraz Algo le va a quitar Seguro Vale Le quito 25 Lapraz Puede ser un poco Jodido Ok Vamos con LGP Es que tampoco Se no sabe Que hacer Está cambiando Mucho No se atreve A luchar Ok Ahí se cura Por el resto Bien Ya que va a cambiar A mi año Voy a utilizar Easy Win Amparos Igual Easy Win Baja la velocidad Pero bueno Vale Le bajó la velocidad Interesante Interesante Ahora si Ataca Si o si Ataca Podría utilizar Knock off Ok Por favor Ataca primero No lo mató No lo mató Y fue crítico En serio Me cago en la puta A ver Voy a utilizar Entonces Easy Win Otra vez Perfecto Vamos por culo Amparos Bien Amparos Se fue Ok Ya lo voy matando Dos Pokémon Genial Me la planeé Bien Yo sabía que iba O sea Bueno Me imaginaba Aquí a ponerme gaño Ahí puse a me gaño Como están viendo El ataque que le queda Es danza pétalo O sea Lo veo venir Tu hoja afilada Me gana velocidad Me gana en puta velocidad Ese es el problema Si tienta que planta Podría utilizar Es que Me vendría muy bien El problema es que Lo va a cambiar A Lapras Si te lo veo venir Voy a poner a Paco Al que utiliza Repleto Otra vez Con el reflejo De los cojones A ver Ha ironjeado Ha ironjeado Es ataque de acero Así que por lo tanto Le podría hacer daño Tito josetito Que está haciendo muchos cambios Ese es el único problema Esa josetito No sabe que hacer Está tratando de cambiar O sea Él está esperando Matarme al anfaro Eso está esperando Yo no voy a colocar anfaro O sea Ya lo dije No pienso colocarlo Poison 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 Por otro cojones Y se que tiene un puto De venenarme A cada rato A ver Esto quita 40 de por si Ra Bueno 34 quito Otro síntesis Es que mira No sabe que hacer O sea Quiere Va a querer joder Así De esta forma No quiere joder Quiere envenenarme Y matar a las opciones Pero va a seguir usando síntesis No sé cuántos síntesis Puedo usar Le quedan solo 3 síntesis Así que por lo tanto Voy a usar con un ataque No me lo va a matar Yo se lo voy a matar O sea Si me deja atacar Obviamente Porque está usando muchos Indecis O sea Ahora voy a usar otra vez Es que Me va a seguir O sea Vale Es que puedo 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 Efectivamente Ay, Taltaria se murió Tago primero Inmune Me cago en la papa ¿Por qué es inmune? ¿Por qué es inmune? Ah, claro Que él está usando Iron G A ver, ¿cuál ataca primero? ¿100? ¿100? Ah, no Sí, 100 tiene Ambos tienen 100 Decime que ataco primero Iron G Sí Bien 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 Mira, ataca primero Perfecto La hice bien Ok, le queda 26 de vida Ojo Le queda puto 26 de vida Le queda 26 de vida Hice bien en eso Es que mirá Son la misma velocidad Este tiene más velocidad Tiene más velocidad Eh, le utiliza Iron G Ya que no tiene reflector Que lo va a utilizar otra vez Seguro Vale Vale Flinche Perfecto Perfecto Bien Es que lo va a cambiar Seguro así que utilizaré Este ataque No, pero le quita más Obviamente No se muere Respecto Reflecto Bien Gané Creo que gané A ver Si es acá ahora Gané O sea Gané No, le maté Me gané Vale Bien Es que justo Saca 34 Me va el Kayan Para que sea muerto Paco Muchísimas gracias Paco En serio Eso es puto Vamos Vale Ahora me va a colocar Lapras Seguro Así que voy con el GP Me va a colocar Lapras De mí El Norlax Está dormido El Norlax Interesante Eh Voy a utilizar Brain O sea Vamos por el puto Brain Está dormido Ok Vale Se murió Viene Queda Lapras Ya está ganado Ya ganamos Bien Bien Es que Antes de la vida llamada Yo sabía que le ganamos Es que Yo sabía que le iba a ganar A ver Vale Y Fallas Puto fallas En serio A ver Vamos otra vez con El ataque Este Metal Cloud Pasa que tiene 95 De precisión Ok Es que ya De por si le gana O sea No me puede ganar Oh Porque quita tan poco Bien Falla de lobo más O sea De lobo falla mucho Ok Bien Voy a utilizar Eh No sé No se me ocurre nada El Knockoff No sé Vale Quita más O sea Me hice No sé que tenía Agua mística Tenía el LOL Bien Ya ganamos Ahora Un Knockoff más Y listo A ver Knockoff Uh Le queda 7 Vale Pero igual Ya ganamos Ok Confiramos O sea Me quedan 4 Pokémon O sea Josetito O sea Pobre Josetito O sea Le voy ganando 2 puta veces Una vez más gano Y ya gané el Loki Prácticamente Así que nada Así que nada Bueno Le gané a Josetito Y espero su llamada Ok Choca de esos 5 O sea Somos los putísimos Vamos Somos los magníficos Vamos Ahí me llama Pero por qué me corta Josetito ¿Qué pasó? Has tenido Y eran un Pokémon No 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 me dejaba No me dejaba O sea La Gengarita No me deja ponerlo Te lo juro Qué raro Es súper extraño No sé por qué Y de hecho El Altaria Creí que me iba a salvar Pero creo que El haber hecho también El tambor Y el descanso Con el Snorlax Fue mala idea Sí El descanso Fue mala idea El tambor No El descanso Sí Porque si utilizabas tambor No sé Qué ataque tenía Para atacar el Snorlax No Solamente tenía Doble filo Igual Es un ataque muy potente Pero el problema Yo me hago daño Es más Te ibas a matar Porque si le queda 25 PS Y sacabas un chingo Y vas a automatar Igual Te gané Esperame ¿Por qué me sale Josetito Gente Tengo familia En casa Y es importante grabar What Me ha puesto esto LGP ¿Por qué sales ahorita Hermano What the fuck Bueno Entonces le mando un saldo Y yo de paso Tienes 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 dos victorias Tengo que ganar Las otras dos A ley Vale O sea Tienes que ganar Las dos otras Si yo te gano En la tercera O sea la que sigue Ya gané en lo que prácticamente Sí Ganaste Pero siempre vamos a hacer los cuatro combates Pero prácticamente ya ganaste Sí La verdad es que me sabe muy mal Porque murió muy fácil mi Gengar Y la verdad es que el Pokémon que te costó más fue el Megadion Eso está por decir El Megadion Cuidado con ese Megadion Porque creíme que te tocó mucho los huevos Solo por el veneno El reflejo El veneno Las síntesis y el veneno Exacto De hecho esa era la estrategia que tenía Envenenar a todo tu equipo Pero por supuesto Al Empolio no le voy a poner Envenenar Claro Claro pero el veneno es lo que más me costó Porque el reflejo no valía putas callampas Porque si colocaba a una tipo dragontizada En Furia Dragón Le quitaba 34 de por sí Es más yo dije Fíjate Que le quedó justo 34 de Megadion Ah ese era el ataque que estaba ocupando Furia Dragón Y claro Furia Dragón siempre saca la misma cantidad Por eso es que me sacaban lo mismo siempre Yo miraba Y creíme que decía Porque no conocía ese ataque O sea no conocía En inglés ese ataque Y yo dije ¿Qué es ese? Dragualiente Será pensamiento Pero no me he equivocado Pues el costo Mataste muy fácil A Dissandra A Dillia Ah sí Pero por el altario O sea le reventó La verdad Sí la verdad que sí El altario le reventó Pero igual creo que fue mala idea Hubiera puesto quizás al Mega Faros Que hubiera sido un poquito más difícil Que lo mataron Sí Porque me fijé que no tenías nada Contra el tipo dragón Sí tipo dragón Sí o sea Y el EGP tiene El EGP tiene viento y hielo Exactamente Pero para viento y hielo Hubiera hecho quizás Onda Trueno O sea onda Onda Voltio creo que se llama eso Y te hubiera quitado al menos mitad de vida Igual Creo que no me hubieras matado Fíjate que con Dissandra Te casi te lo mato al coso A Altaria Porque veneno y acero le ganaba Ah sí por supuesto No Lo que me sorprende es que Ese Pokémon Empolion Tiene una gran defensa Te dije que tiene defensa O sea lo te dije Está muy chocado O sea What the fuck O sea tiene una defensa Y quién era el que tenía el chaleco al salto Eh Ampharos Creo que Ampharos No O Raulax No Raulax no tenía No me acuerdo A ver me voy a fijar No tengo una puta menor idea No puedo fijarme Pero yo creí que Que el Pokémon que iba a tener el chaleco al salto Me iba a dar más problemas Pero creo que no La verdad es que no No El Pokémon que más problemas me dio Fue LGP LGP tiene Koso Leftovers O sea de arrestos Ah vale Ese Pokémon es el que me dio más problemas Pero bueno Igual Faltan dos combates No pensé No en realidad falta uno Porque ya En el siguiente te ganó Vale hermano Creo que lo dejamos aquí Porque se extendió Creo que súper 50 turnos O sea Tampoco fue fácil Sí Es más Está durando lo que dura un episodio Porque uno rojo Señuelo O sea 23 minutos La puta madre Vale Cortemos ya hermano Y bueno Buen combate Solo falta que Que grabes el capítulo Yo me voy a ir a ver tu capítulo Y vamos a ver Vamos a ver Que tan fácil de verdad Derrotaste al líder de gimnasio Muy fácil Y mi suscriptora lo sabe Los muchines lo saben Así que nada Cosetito Buen combate Perdedor de mierda Me cago en tu perdición Hijo de tierra Te cuesta mis palabras Vas a perder Que voy a ganar Si ya se que voy a ganar A ver por qué Cortemos esto ya hermano Cortemos esto ya Para que me dijiste Que me dijiste Que me dijiste Que voy a qué Que vas a perder Por qué ¿Por qué no te callas? No ¿Por qué no se lo dice A alguien que le importe? Así que nada Espero que les haya gustado el video Pueden dejar un hermoso like Un hermoso comentario Pueden compartirlo Con las personas Para que se unan a mi canal Que ya casi tenemos Los mil suscriptores Y bueno chicos Nos vemos En otra Por cierto Con sentido Quiere todo el tiempo Adiós Hijo de puta Hijo de puta ¡Suscríbete al canal! Hijo de puta